¡Hola! ¡Bienvenido! Estamos contentos, no sé por qué, pero tenemos ganas de jugar, de divertirnos. Ayer se llevaron, ayer duplicaron el posto. Se llevó 44 mil pesos nuestra primera parte, la primera parte de esta segunda temporada de Estén Tus Manos, que estrenamos en el día de ayer, hoy tenemos juegos nuevos. Hoy vamos a la plaza de Estén Tus Manos a jugar. Buen dato. Me encanta. Y les vamos a dar la bienvenida a ellos, a quienes se animaron y juegan en dupla. Quienes vienen a jugar con nosotros son Eduardo y Kevin. ¡Bienvenido! Y las chicas también, Karina y Maricel vienen a jugar. A ver, cuéntenme la relación de ustedes, ¿qué son? Compañeros de rugby. ¿Ah, son rugby? Tenemos un equipo social que se llama Ruda Macho Rugby, nos pueden buscar en Instagram. Somos un club LGBT y en realidad somos un equipo en principio. Y nada, vinimos a visibilizarnos y también a divertirnos. Y a llevarse plata, querido. Total, todo para el equipo. Todo para el equipo. Y ustedes cuéntenme la relación, ¿quiénes son Karina y Maricel? Somos amigas hace 20 años, 21 años. Hace montón. De toda la vida, sí. Y venimos también a divertirnos. Amigas de dónde, dónde se conocieron. De la vida. De la vida. Sí, fíjate. No, porque nuestro... Qué amplio eso de la vida. Mi marido, yo estoy casada hace 20 años, es amigo de su primer matrimonio. Ah. Se conocieron ellos y bueno. Por Dios, qué temas eran, viste, el amigo del matrimonio anterior, ese es un tema. Pero bueno, ya vamos a ir en la vida. No actual, digamos, por eso no quería dar mucho gusto. ¿Y con el ex de ella? No, todo bien. Todo bien. Siguiendo amigos con mi marido, pero todo re bien. Quedó bien separada, la división de bienes. Porque cuando uno se separa después queda como la división de bienes, la separación. Pero bueno, ya vamos a seguir preguntando y los vamos a conocer. ¿Quién va a ser la capitana del equipo? Vos, Karina. ¿Quién va a ser el capitán de ustedes? Qué vos, qué vos. ¿Quién va a ser el capitán? Ya definieron quién va a jugar al primer juego de la tarde. Vamos a arrancar y hoy vuelve la momia, ¿eh? Que tienen que desarrollar. ¿De qué se trae el juego? ¡La momia! Calú. Enrollarse ellos mismos en papel higiénico hasta agotar al rollo y el primero que lo hace gana. Es muy simple, chicos, para arrancar. Y se llevan 3 mil pesos para empezar, ¿eh? ¿Quién va a jugar de ustedes? Vaya, vaya Maricel. ¿Quién juega? Y Kevo. Y Kevo va a jugar. Este es el primer juego de la tarde. Vamos a ver quién gana este primer juego. Mirá, cuando termines de... Me da miedo este... ¿Quién hizo esta momia acá? La momia. ¿Qué rosa el muñeco vudú? ¿Quién ha hecho? Estamos vendiendo la artesanía, Edith. Es nuestro merchandising del programa. Me da como un poco de miedo. ¿Pues un muñeco vudú? Un muñeco vudú es como que está ahí, ¿eh? Cuidado. Es Mecha, nuestra productora ejecutiva que está enferma. Y nosotros le damos pinchacitos, pinchacitos. A ver a quién le duele cuando se caiga. Ay, Dios mío. Vamos a jugar entonces, chicos. Arrancamos con este juego. ¿Calú? Sí, preparados, listos. Están tus manos. Ya. No, no, que no se corte, ¿eh? Que no se corte. Si se corta, tiene que ir. Recuerden que tienen que ir. ¡Dale, Maricel! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Maru! Tranqui, Maricel, despacio. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, que se corta! ¡Despacio! ¿Está borracho? No, está en tus manos. ¡Vaya, vaya! Ay, mira como camina la rubia. Quedó mareada como anoche ella, ¿eh? Dios, Dios, Dios. ¿Qué pasó, Maricel, con tu... Fue usted lenta, me parece, hoy. Sí, no sé, pensé que iba a ganar. Me tenía fe, pero bueno. ¿Lo habían practicado esto? Sí. Tienes que aprovechar para practicar en su casa. No sé, no tomas. Claro. Este juego es fácil para practicar en casa. Mirá qué lindos ojos que tiene Maricel. Una bomba, eh, Maricel. Es precioso. Kevo gana el primer juego. Bien por Kevo. ¿Cuánto ganó, Calú? 3.000 pesos. Vamos, vamos. Vamos, arranca a ganar otro lugar. Igual no pasa nada, ¿eh? Lo pueden revertir en cualquier momento. Las chicas de ayer que perdieron el primer juego y después terminaron ganando el juego completo. Bien, para qué vamos al próximo juego, pero ahora te quiero contar esto. Mirá lo que es esto. Dolor en la espalda. Cervicales. Es terrible esto. Artrosis, tortícolis, lumbalgias, torceduras. ¿Sabés qué tenés que hacer? Masajear la zona dolorida con esto que es el nuevo Artros Top Rolón Implacable. Los chicos del rugby nos trajeron la camiseta del equipo, ¿no? Se están preocupados ellos por mostrar la camiseta del equipo del rugby LGTB, que quieren visibilizar qué hacen, ¿alguna acción social? Nosotros no tenemos militancia social actualmente, pero queremos fomentar que el deporte es inclusivo y que es súper importante eso. Entonces, nos vamos de lo que tradicionalmente es el rugby, nos juntamos y mostramos que con la misma pasión podemos vivir el deporte independientemente de nuestra perspectiva de género y nuestra identidad. ¿Edu habla también? Sí, hablo, hablo. Él es el capitán del equipo, de hecho. Es el capitán de Rudamacho. Mirá, me encanta el nombre que le pusieron Rudamacho para un equipo de rugby, me encanta. Bueno, muy bien, vamos a ver. Ganaron ustedes, o sea, no, pero arranca. A ver, ¿quién va a jugar? Vamos a estrenar este juego nuevo. Es un desafío siempre explicar un juego nuevo. Se llama... Cuidado, cuidado, no se entiende nada. Pero vamos a probar. Se llama colores en línea, ¿de qué se trata, Calu? En un minuto tienen que armar... Miren el tablero, lo lindo que es. Sí, miren qué lindo. Para compartir, miren. Lo voy a mostrar. Al principio de cada línea, en la base de cada línea, hay una pelota de un color distinto. Rosa, verde, violeta, rojo, azul. Yo lo muestro. Ahí lo muestra la secretaria Edith Hermida. Bueno, tienen que armar en la misma línea todo rosa, todo verde, todo violeta, todo rojo, todo azul. Parece una pavada, pero no lo es, porque no pueden sacarla y ponerla, sino que tienen que sacar todas y reordenarlas. Buen dato. Escúchame, ¿y estas dos pelotas negras qué significan? Esos son pozos vacantes, son para que vayan acumulando las pelotas mientras las van ordenando. Claro, es pelotas de apoyo, digamos. Acá pueden ir apoyando hasta que van acumulando. Estas pelotas no se mueven. ¿Quién va a jugar, Kevo o Edu? Va a jugar el capitán del equipo contra la capitana de ellas. Ah, muy bien, porque ellos como ganaron, van a elegir a quién juega. Ok, ¿quién juega de la competición? ¡Que venga Edu! ¡Que venga Edu! Edith, ¿qué es que esto es por 4.000 pesos? Pará, es mucha plata esa. Y si se le cae una pelota, el compañero o la compañera puede venir a ayudar y levantarla, ¿eh? Digo, si quieren. A ver, vamos a ver cómo va este juego que se llama Colores en Línea. Es nuevo. A ver qué tal te sale Edu, ¿lo practicaste? ¿Lo dejaron practicarlo desde la producción? Sí, pero lo había jugado también en línea. Ah, bueno. Tengo una idea. Ah, tiene una idea. A ver cómo le va a Edu, que va a ser el encargado de estrenar este juego que se llama Colores en Línea. ¿Estamos listos para empezar a jugar? Preparado, listo, está en tus manos. Ya. A ver cómo lo juegan. Un minuto tienen para hacer esto. Parece una papa, decís en tu casa. Vení a hacerlo vos, si tenés coraje. Y si te animás, anótate en el casting, por supuesto. Viene muy tranquilo, Edu. ¿Es así jugando que vos? Sí, es el capitán, habla todo el partido. Pero sí, es bastante así. Sí, pensador. De hecho, hasta el año pasado no teníamos entrenador. Nos entrenaba él. Y la verdad que sí, bastante ahí, pensante. Por ahora, una línea sola completa, que es la violeta. Tiene que... Te quedan 30 segundos, Edu. Un poquito, ¿eh? 25. Viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien, muy bien. Entiende el juego, perfecto. Lo entendió mejor que nosotras, Edu. Sí, sí, le costó menos entenderlo. Vamos, Usa. Ahí, está muy cerca. 16, 15. Tiempo. 16, 15. Vamos. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien, ahí lo logró, ¿se entendió? Ahí formó los corones en línea con las dos pelotas de apoyo que llegaron ahí. Ay, Eduardo, ¿qué pasó? Estrés, estrés. Ay, ¿te estresaste? Sí, se empieza a transpirar. Agua, callate. Agua para Eduardo. Andate a tu lugar, entonces. No se le cayó ni una pelota, lo hizo perfecto. Vamos a ver si mejora el tiempo y se lleva los 4.000 pesos el equipo de las chicas. ¿Qué vos? ¿Con quién querés que juegue del otro equipo? La capitana, la morocha hermosa que está al lado. Ah, muy bien, juega la capitana, entonces. Que venga Claudia, son amigas. Amigas entreveradas, me gusta. Cari, Cari. Carina va a jugar. Vení, Carina. ¡Carina! Carina, ¿cómo sos como amiga vos? ¿Cómo? ¿Cómo sos como amiga? Excelente. ¿Buena amiga? Muy. ¿La bancasa, Maricel? A muerte. ¿Por qué se pelean? Nunca. No, nunca, la verdad que no. No, al contrario, somos de rey, te quiero, te amo. Somos reyaronas. ¿Nunca pelean? No. Ay, qué diferente que sos. No, la verdad que no. Yo me peleo todo el tiempo. Es verdad, combinado. Hay otras que nos peleamos, pero junto con ella no. No hay otras que por ahí son. Tal cual, que chocamos, pero después nos va a estar todo bien. Pero con ella, la verdad que no. Es toda alegría ella. Sí, ella también. No les creo nada. No, de verdad, de verdad. Sí, en serio. Bueno, querida, Carina, anda ubicate ahí a ver qué tal te sale este juego. A ver si no te dice nada ella. Vamos. Son tan divinas y tan amables. Es ella. ¿Vos, Maricel, estás con alguien? ¿Estás enamorada? Estoy en pareja casada hace 20 años. Ah, casada. ¿Vos soy casada? No, casada no, en realidad. Es juntada. Nunca nos casamos, pero desde mi... ¿Estás nerviosa? Sí, estoy nerviosa. Ay, estoy nerviosa porque veo que le tiembla la mano. Nos quedamos tranquilos. Desde mis 16 años, sí. Desde los 16, ¿está con él mismo? Sí, con él mismo. Hola. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, ahí está. La Turca vino... La Turca es la directora de este programa. Vino con la tía hoy. ¿Dónde está la tía de la Turca? Ah, está en el control. Mirá, me gusta. Acá estoy bien parada. Turca, decime. Me quedo acá perfecto. Acá me quedo quietita porque yo me juego mucho en el programa y después me critican. Karina. ¿Qué? Vamos a jugar. ¡Karina! Va a jugar Karina, la capitana del equipo rojo. Vamos, Kalú. Karina, ¿preparada? ¿Lista? Está en tus manos ya. Tiempo. Bien. Tiene 60 segundos. Parece que está segura de lo que hace. Las amigas que no se pelean. ¿Acá? No sabe jugar. Karina, no vale eso. Esta verde volví la. Volví la de acá. Hay que mandarle el folleto explicativo a Karina. La verde volví la de allá. Esta verde acá. Vos vení acá, que no se ve en la tele. 36 segundos. Juego estreno, juego nuevo. ¿Qué? No lo sabe hacer. No hizo ni una línea de 30 segundos que faltan. Ah, ok. Me explican de la producción lo que tiene que hacer, pero estamos en vivo, lamentablemente. Dale, dale, dale. No importa. Buen dato. ¿Esta por acá? Esta va a ser la primera vez que las amigas se van a pelear, Evit, por este paro. Me parece que sí, me parece que se van a pelear. Nueve segundos, ocho. Ay, ya. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Se complicó. Allá, allá, allá. Bueno, pero igual no lo entendí. No lo entendí hoy. Pocho, vení, ¿qué fue lo que hizo mal? Lo pasé para la negra. Vení, Pocho. Quiero que explique, quiero que explique, quiero que explique el Pocho, que es uno de los productores de juego. ¿Qué fue lo que hicieron mal las chicas para aprender? Quiero que aprendamos de este juego. Lo que hicieron mal es esto, porque tienen que unir el mismo color. O sea, vos tenés que poner la rosa, acá no podés poner la verde junto con la rosa, o la violeta junto con la verde. Siempre hay que juntar el mismo alinio. Aunque esto sea lo que utilizamos para descomprimir, igual tienen que ser el mismo color. El mismo color. Exacto, siempre, siempre. ¡Hijo de cuca! ¡Qué rico de cuca! Las chicas lo hicieron mal porque es de apoyo, pero acá tenés que poner los mismos colores. No podés poner, es lo que hicieron las chicas, lo hicieron mal. Lo hicieron mal, chicas. Chicas, ¿cómo quedó el equipo? ¿Qué pasó? ¿No me dan otra oportunidad? No, 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 mi amor. Las excusas no se televisan, no sé, ¿es la primera vez que estás en la tele? La primera vez en mi vida. Ay, pobrecita, Karina. Bueno, con Ricky Martin estuve, con Ricky Martin. ¿Con Ricky Martin? ¿En qué contexto? Lo conozco, persiéndolo por todo el país. ¿De algún fans club? Sí, de Mi Amarás. Ay, Mi Amarás, yo tengo cariño por el Mi Amarás, me encanta. Sí, y vos eras de Seme. ¿Perdón? Claro, no, yo estaba en Canal 26 y hacía un programa. El show del problema. ¡Bravo! Yo hacía un programa de música que venían todos los fans club de los artistas y le mando un beso muy grande a Silvina Reino, que no sé si sigue siendo la presidenta de Mi Amarás. Pero bueno, ella era parte de Mi Amarás y yo le tengo mucho cariño al fans club de Ricky Martin. ¿Puedo mandar un saludo a mi hijo y mi hija, Jazmín y Joaquín, que los amo? Y a todos los que me conocen, a Marcelo, a Sara, que me está cuidando, a Jazmín. Y a todos los que me pidieron que le manden saludos. A mi hermano, a mi Ana, a todos. Saludados. Maricel, ¿cómo saludó? Yo sí. Se van. Se van al barril. No la dejan. Se van al barril. Se van al barril. Sí, porque acordate que ahora jugamos en dupla. Ellas son amigas, vinieron a jugar. Ellos son amigos, vinieron a jugar. Pero vos podés venir con tu mamá, con tu papá, con un vecino, con un primo, con tu ex. Sí. Y después cuando termina sembrado te mandamos al show del problema, si te dan ganas. Dale, anotate, ahí está el número. En pantalla va a aparecer el número del WhatsApp para que vos te puedas anotar y vengas al casting que está en tus manos. Dale, y vengas a jugar y te lleves la plata. Mirá lo que tengo acá. Epa. Mira, tu cintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. ¿Por qué no? Te voy a decir, nos vamos a ir a la plaza. Está en tus manos una plaza hermosa. Juegos. El día está divino. Acá tenemos el día soleado. Mirá lo que es la plaza. Es hermosa. Hermosa la plaza. En instantes, nada más. En un rato, Calu, nos animamos a jugar al agua. Es hermoso. Mirá, hay gente, hay gente ya. ¿Quiénes son esos que están ahí, que no los conozco? Está Orly vendiendo garrapiñada en la plaza. Y me están probando el juego. Ahí está Yelen. Se llama Aguabá. Es con agua. Aprovechamos el día que está lindo. Y es nueva la escenografía. Miren los baldes, miren. Es hermosa la plaza. Vamos a ver quiénes son los que van a jugar en el próximo juego. En el próximo bloque vamos a jugar Aguabá con los participantes, con los amigos. Hoy tenemos programa de amigos que vivieron. Se anotaron y se viene Aguabá. ¿Cuándo? Dentro de un ratito nada más. Así que bancanos que ya venimos. Venimos. Acá volvimos. Pero qué lindo que esté el día en la plaza esta en tus manos. Programa de amigos, Calu. Me encanta. Nosotros hace un montón de años nosotras. Y este es nuestro programa de amigos. La primera vez que trabajamos juntas. Buen dato. En radio siempre, pero en Tele sí. La primera vez. Te quiero. Qué emoción. Con Calu vamos a jugar. Pero mirá los participantes. Ah, por Dios. Mirá lo que es esto. Ellos son amigos también. Karina, Maricel, Kebo y Edu van a jugar a Aguabá. Sabés en qué consiste el juego, ¿no, Calu? Por 5 mil pesos tienen que llenar las juguetas que tienen ahí, trasladarlas adelante de estos toboganes, vigas, etc. Y llenar el aguómetro que tenemos acá. Aguómetro. Que tiene la medida de los centímetros cúbicos que van a tener que llenar cada uno de su color. Qué miedo. Tienen un tiempo para hacerlo dos minutos y van a ser por 5 mil pesos este juego. 5 lucas, chicos. A darlo todo entonces. Juegan Carina, juegan Kebu. Kebu. Y ellos los asisten, los capitanes los asisten. ¿Vamos a jugar? Jugamos. ¿Preparados? ¿Listas? Estén tus manos. Ya. Ahí está. Vamos, chicas. Vamos, chicas que están muy abajo y se les escapan ellos, si no. 83 segundos por ahora. Vamos, Karina. Ahí arrancó Karina. Siento que este lo ganan ellas. No quiero ser mala, pero para mí lo ganan ellas. Vamos, Sammy, le dice. Decile, decíle lo que quieras. Karina, estás decidida. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora tiene que llenar la cubeta. Recuerden que los baldes están pinchados. Esa es la broma. Entonces pierden agua y pueden perder plata. Dinero, billuya, rúcula, todo. Claro, dale, dale. 56 segundos tienen. Están listas. La plaza está en tus manos. Dale. ¿Qué qué dice? ¿Cómo, mamá? Ella va muy bien, dale. Vamos, girl power. Vamos los chicos. Los rugbyers. ¿Qué pasa con los rudamacho que vienen atrás? Vamos. Los rudamachos, las amigas. Ella es la hormiga atómica. Ella con el casco de la hormiga atómica. Miren la Karina. Tienen 30 segundos, chicos y chicas. Llenan las cubetas. Y van muy parejos, en realidad. Y el que Pedro va a ser. Depende mucho de la cantidad de agua que logren trasladar en cada juego. Viene muy parejo, viene muy parejo. Quizás es el último viaje que puedan hacer. Vamos, chicos, aprovéchenlo. Estás bien. ¡Ay, ya se mató! ¡Ay, casi se la da, pero no! Perdió mucha agua, perdió mucha agua, Kebo, en el camino. Tiene pérdidas, tiene pérdidas, Kebo. ¿Cuánto falta? Cuatro segundos. Tres, dos, uno. Tiempo, 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 tiempo. Ahí, ahí, ahí va, hasta que vos, ojo. No, no, no. Tenía el balde lleno. Ay, Dios mío, qué difícil esto. Momento de definiciones, momento de saber quién juntó más agua. El equipo de las chicas. Mirá. Está acá, mirá. Está igual. 40 centímetros cúbicos, 30. A ver. Fijo, tiempo y él puso agua y no vale. Un poco, tiene razón. Cuando escuché el tiempo, frené, porque mirá, la mitad de mi balde está lleno. Ahora deberá tomar el agua del balde, bébela, bébela. No sé qué dice la producción, estoy esperando la palabra de la producción. Pocho, ¿dónde está Pocho? Para que venga Pocho, sí. Pocho Pantera, venga. Cuando dijimos tiempo, el amigo Edu tiró un poquitito de agua en su tacho. Ahora vamos a ver. Él dice que le quedó un poquitito. Vos, que estabas muy atento al juego, vas a definir quién gana este juego. Está al borde. Él tiene un poquitito más, pero cuando dijimos tiempo, ubicó un poquitito más de agua. ¿Qué es lo que define el juez Pocho? Muy bien los dos, los felicito. Pero me parece que el que ganó es el equipo rojo. Lo dijo el juez. Lo dijo el juez. Yo voy a definirlo. Pochito, que antes le dio con todas las chicas, definió que el equipo rojo suma la plata en este juego. Mirá lo que tengo acá. ¿Sabés qué son los calambres? Por supuesto. Son espacios musculares involuntarios que en general se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Tanto los que llevan una vida más sedentaria como los que son más activos deportivamente pueden sentirlos bastante a menudo. Por eso, ¿sabés qué? No dolerte te presenta. Acá estamos, abriendo el último bloque que está en tus manos y el que define quién llega a la final por el pozo acumulado. La posibilidad de duplicar el pozo. Ayer estrenamos la ruleta. ¿Qué? ¿Te la perdiste? La ves hoy. No hay problema. Calú, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a jugar a un juego recién estrenado ayer que es Encuentre la Palabra. Mirá ese tablero. Mirá. Ese tablero parece fácil que vos levantás la letra, pero no la podés levantar. Tenés que solamente rotarla en ese círculo. Le vamos a dar una palabra y ellos tienen que saber cuál es la palabra y además armarla en ese círculo. Es muy, muy, muy difícil. Y un minuto y medio tienen para hacer todo, para adivinar la definición y para armar la palabra para todo. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a jugar? ¿Kevo o Edu? Edu. El capitán. Vamos. El capitán de los ruda macho. Me gusta que venga a Kevo. A ver, capitán. ¿Yo tengo que bajar? Escuchame. Vos podés asistirlo acá. Ah, ok. Porque primero les voy a dar una definición. Una vez que yo les doy la definición, a partir de ese momento empieza a correr el tiempo. Ténganlo en cuenta. Son seis palabras las que tienen la palabra que tienen que descifrar. Una vez que tienen la palabra, Edu la va a formar. ¿Ok? ¿Saben? Parezco una maestra cigüela hoy. Sí, señorita Jacinta Pichimahuida. Está bien, doña Edith. ¿Entendieron alumnos? Sí, profe. Entendimos, sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Me gusta que me digan, profe, me gusta que estén atentos los dos. Edu tiene una cara de simpático. ¿Estás enamorado, Edu? Sí, estoy empregada. Ay, sí molado. Con Andrés. ¿Cómo se llama? Andrés. Andrés, qué divino. Ikevo. ¿Ikevo? Yo estoy enamorado de la vida. Feliz. Y nada, quiero mandarle saludos a mis siete hermanas. No, es que no. Me gusta que tienen un equipo de rugby que se llaman los rudamacho. Que salimos, viste, que el rugby es como de gente ruda. No, me gusta. Y aparte como que fue estigmatizado el deporte. Sí, totalmente. Y el deporte es un deporte, ¿no? Totalmente. Claro, es un deporte. Venimos a romper un poco con ese estereotipo. Me encanta. Somos Raiders, somos Drag Queens también. Somos militantes LGBT. Me encanta. Somos reina, somos todo, mi amor. Carísima. Glitter, glitter para todos. Glitter. Bueno, hasta acá llegó la buena onda porque ahora vamos a jugar. La definición de esta palabra que tienen que armar es fácil. Atentos. Proyectil que se dispara mediante un arco y que consiste en una vara delgada con punta afilada. ¿Puedo decirlo? Tiempo. Flecha. Flecha, sí, flecha. Es flecha. Ahora sí. Ellos dicen que es flecha y es correcto, es flecha. Ahí empezó. Se pueden equivocar en la palabra también y sería un caos. L. Es correcto. Ahora la C, para este lado. Para allá vamos. Qué bien que van, qué bien que van. Qué concentrados. Por ahí te conviene la A. Sí, acá está la A. Vas a llegar. 68 segundos. Pero qué bien que está jugando este equipo. Ahora sí vamos con la C y después la H. Acá tenés la C. Paso la M, la H y llego. Qué bien que juega Kevo. Entre los dos juegan muy bien, Edith. Son un buen equipo, ¿eh? Sí, se nota que juegan en equipo siempre. Acomodemos las letras. Al medio, al medio. Ahora para adelante, chicos, ¿eh? Flecha. ¡Flecha, perfecto! Tiempo final. ¡Flecha, perfecto! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla este equipo! Me encantan los rubamachos. Formaron flecha como corresponde, asistiendose. Juego perfecto. Entonces, vamos a evaluar cómo lo hacen las chicas ahora. Vayan allá al lugar. Que vengan las amigas. Karina está preocupada, todavía se quedó enganchada porque no entendió el juego anterior. No, porque me faltaron un par de saludos. ¡Ay, saludos! Para mi sobrino. Finíyela con los saludos, querida. ¿Cuántos saludos vino acá al programa? Julieta, Sofía, Ciro, todos mis sobrinos. ¿Y ahora estás casada con otro? Ahora sí, estoy casada. ¡Nuevo! Tengo una nena hermosa, Jazmín, que la está cuidando Sara, mi hermana. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Dos añitos recién cumplidos el domingo pasado. Ah, pero ella no pierde el tiempo. Y Joaquín, de 12 años, que lo amo también. De la gestión anterior. Anterior. De la gestión que te hizo conocer a Maricel. Exacto. Porque esto es un quilombo, chicos. Que no te lo digo. Yo quiero agradecer a mi jefa, que estoy acá en este momento. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en el banco Piri Piri. ¡Ay, qué bien que lo dices! ¿Y qué haces en el banco? Soy ejecutiva de cuenta sueldo. Y estoy empezando un emprendimiento de fotografía que me gusta mucho. Si lo pueden seguir, por favor. Se llama Tu Recuerdo 360 en Instagram. Así que sería de gran ayuda. ¡Qué lindo! Tu Recuerdo 360 con números. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a formar la palabra? Yo. Ella. Vamos, Maricel. Vamos, Karina, asistiendo la voz. Viste que bien que lo hizo Kevo. La definición para ustedes, chicas. Acuérdense que una vez que yo diga la definición, empieza a correr el tiempo. La definición para este formar la palabra es Recipiente Contenedor Utilizado para Cultivar Plantas. Maceta. ¡Tiempo ya! Ya está la M. ¿Dicen maceta? Sí, sí. Y es correcta, chicas. Es maceta. Muy bien, es muy fácil. Saludos a la gente del banco. Pase por caja 4 y mírela jugar. Ejecutiva de cuentas la señorita con su aprendimiento. Metele, querida. Metele, querida, porque eso es por tiempo. 75 segundos. 73. Karina la mira sin ayudarla demasiado. ¿La puedo ayudar? ¿La puedo ayudar? Sí. No, pero no, con manos no, solamente hablando. Ah, acá está la A. Acá, acá está la A. Acá, acá, acá. Bien, bien, ya. Joya de 10. Pueden caminar alrededor de la mesa las veces que quieran. Sí, obvio. Má. Ahí está. Y la C está al lado tuyo. Dale, manda, manda, mandala fuerte. Mandala fuerte. La C. Ahí está. 50 segundos, chicas. Mandala fuerte. La E, pasala. Pasala, la E. Tenés la mano. La tenés acá, la E. Dale. Dale, bajala, bajala. Los chicos me hicieron muy bien. Ellas. La C, la T está acá. Al final. Hay que tirarla al final. Cierto. Dale. 36 segundos. Dale, dale. 30 y 30. Bien, excelente. Dale. Vamos, chicas, que cae poco tiempo. ¿Qué tienes la T? Dale. Dale, empujá, empujá. La letra tiene que estar derecha, por favor. Ahí va. Derecha la letra. Gira, gira acá. Dale, gira rápido, rápido. 20. Dale, ahí la C y la E y ya está. Tiempo. Tiempo, perfecto. Pero qué bien que me hicieron. Majeta, sin errores de ortografía. Muy bien, perfecto. Cumplen el desafío de armar la palabra, chicas, al barril. Entonces, ¿cómo quedó esto, querida Calu? Bueno, por el momento, el equipo verde, Ruda Macho, 12.000 puntos. Muy bien por los chicos. Y las chicas no están atrás. 10.000 puntos para ellas. Están bastante parejos. Está bien parejo. Me gusta que esté bien parejo porque ahora se viene la trivia del saber popular. Pero antes a vos te digo, le quiero mandar un beso muy grande a mis amigos de Joyería El Toque de Oro, que me mandaron un mail re cariñoso. Gracias. Porque, claro, a veces te pasa que necesitas efectivo, ¿no? Y entonces acudí con los amigos de Joyería El Toque de Oro, que supera cualquier oferta. Compra oro hasta 18.500 pesos el gramo. Alajas. Muy bien, chicas y chicos. Empezamos con la trivia del saber popular, con el nuevo modo, modo pulsador. ¿Ok? Saben que no tienen, tienen que presionar intensamente el pulsador para que se vea. Va a jugar al primero que se le prenda la luz. No empiecen con que, no funciona, no funciona. Siempre pasa lo mismo. Bien imitados, Pepito Marrones. No funciona, che. No funciona, no funciona. Sí, funciona. Esto está chequeado. Edith, hay algo muy importante. Sí. El que primero pulsa, si responde mal, le da la plata y el punto al equipo contrario. Así que cuidado con eso. Exacto. Cuidado con eso, porque están ahí, 12 lucas a 10 lucas. Ok, a ver. Esta es la frase. Ustedes nos tienen que decir si esto es verdadero o es falso. Silvina Luna estudia coach ontológico de forma online. ¿Esto es verdadero o falso, equipos? Pulsa rojo. Verdadero. Verdadero. Las chicas dicen que es verdadero. Por 2.000 pesos. Y la respuesta de las chicas del equipo de las amigas es correcta, chicas. Silvina Luna, efectivamente, estudia coach ontológico de forma online. Me encanta, por si viene a Luna. Están empatados en este momento. 12.000, 12.000. Vamos a jugar. Esta es la frase. A ver, ¿verdadero o falso? El novio de Sofía Jujuy Jiménez, Bautista Bello, es médico de fronteras. ¿Esto es verdadero o falso? Pulsa verde. Falso. Falso. Se lo tiró Edu así. Falso. Falso. Bueno, chicos, no digan así. Bueno. Por ahí es médico. Bautista Bello, que es así como dice su apellido, es bastante, está bueno. Está bien, bien ubicada esta Sofía Jujuy. Es verdad, es falso. No es médico de frontera. ¿Qué es? Es polista, chicos. Polista, yo lo sabía. Es polista, yo lo sabía. Que es bocholuro, me parece. Bien, muy bien. Le mandamos un beso a Sofía Jujuy, que siempre elige bien. Nada que ver con nosotras, Calu. Sí, es verdad. Esto es verdad. Jujuy, te mandamos un saludo. Esto es verdadero o falso también. Van a ver una importante personalidad del mundo del espectáculo. Nos tienen que decir su nombre y su apellido. ¿Ok? A ver, primera famosa para los dos equipos. A ver si saben quién es ella. ¿Dudas? ¿Nadie pulsa? ¿Tensión? Despacito, díganlo. Ha salido muy cierto, ha sido muy querida. No se animan, no se animan a pulsar. Sabemos dónde actuó, pero... Tienen tiempo igual, pero ya viene súper, súper. 10 segundos. Ninguno se anima, no se animan. No puedo creer que no la conozcan. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Se animaron. Pulsó verde. Arriesgamos porque vamos dos mil arriba nada más. Ah. Vamos a decir Norma Pons. Sí. Norma Pons, dice el equipo. ¿Por qué? ¿En quién pensaban? No, yo estaba entre Marcela Tenaire, pero no, no. No. Norma Pons me daba... Que en paz descanse. En paz descanse. Me daba como más flaquita de cara. Besito al cielo para Norma Pons. ¡Sí, señores! Señores Norma Pons, bien. Se viene otra mujer súper importante del mundo del espectáculo. Muy conocida. Yo me muero y me retiro del estudio si no saben quién es ella. Mirá. ¡Cecilia! ¡No, no, no, nosotros! ¡Pulsó verde! Juega el equipo verde, juega el equipo verde. Cecilia Roth. Sí, respuesta correcta. Claro, primerísima actriz argentina. Cecilia Roth. Me gusta, ruda macho, los raggers cholulos que se saben todo del espectáculo. No somos solo raggers. Claro, ya lo dijimos, que no eran raggers. Eran drag queens, eran todos. Amplía mucho la diferencia. 18.000 para ellos y 12 para las chicas. No pasa nada. No importa, no importa. Se está migrañando la señora Karina. Ya estaba. Ya sabemos de quién es el muñeco. ¡Anda! ¡Anda, Karina! ¡Anda, Karina! Ya ponía mano jarrita, te digo. Vamos a jugar, chicos, con canciones ahora. Nos tienen que decir cómo sigue la canción. No sanateguen. Silencio el otro equipo. ¿Qué están hablando, chicas? Que esta la tenemos re clara. Literal la letra. Literal. Es cortito lo que tienen que cantarla. Es cortito. Dos estrofas hay que decir nada más. Una frasecita cortita. Ahora no hay pulsadores, juega primero el equipo verde. Vamos, equipo verde. Vamos, Edu y Kebo, los Ruda Macho. Esta es la canción. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. Los decadentes. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda Esperando que un maflor cayera de tu balcón. Besándote, besándote, una locura voy a cometer. Pero se la saben todas los chicos. Los dejamos cantar porque tenía ese tono tan... Grave, Edu. Escucha. Escucha. Valió la pena sentarme en la vereda. Hasta ahí estaba bien. Bien. Respuesta correcta para el equipo. Vamos, chicas. Ellas dijeron, en esta la tenemos re clara las dos. ¿Vos, Karina, a qué te dedicás? ¿Qué? Yo en este momento trabajo desde mi casa, vendo neumáticos para la fábrica de mi hermano, Damián Leonardo Antonio Miseli. Ella sigue mandando... ¿Micheli? ¿Sigue mandando...? ¿Micheli? Sí, Micheli. Sí, porque me decían, ¿le vas a mandar un saludo? Sí, le voy a mandar un saludo. Después, bueno, mi marido tiene peluquería también. Ah, de todo. Sigue mandando saludos, ella no para. Esta es la canción para ustedes, chicas. ¿Cómo te preguntaron? Escuchen. Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza. Escuchen. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Y dice... Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. ¡Qué lindo! Que cantan las canciones. Muy bien. La canción dice así. Escucha. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Hasta ahí estaba bien. Perfecto. Respuesta correcta para el equipo de la chica. Última canción para Kevo y para Edu. Los Ruda Macho. Escuchen. Tres ribas de cadera en escadera. Tú tienes toda por eso. Tú te ves buena. Y con corazón tú te ves bien buena. Yo te tengo que estar bien buena. Tú pareces una botella de Coca-Cola. Diez segundos. No es por ahí. Baila hasta abajo que te ves bien buena. Bien, bien buena. Tú te ves bien buena. Mueve la noche entera. La mezclaron. No la sé literal. Tiempo. Descalificada. Estaba por ahí, pero la mezclaron toda la canción. Chicos, la mezclaron. Estaban por ahí, pero se fueron para... Puede pasar. Puede pasar. Que la parte que pusimos de la canción seguía así. Escucha. Bien, bien buena. Tú te ves bien buena. Empezamos después. Empezaron después. Bien, bien buena. Tú te ves bien buena. La hicimos atrás. Múmero a las desgraciadas. Se alegraron un poquitito, ¿no? Igual van ellos a la cabeza. 22 para ellos y 16 para ellas. Bueno, mirá. Se lo festejaron. Se lo festejaron. No quiero meter fichas, chicos. Nosotros le cantamos la canción de ella y ella nos festeja en el que nos equivocamos. Sí. Mala onda, mala onda. Se los toca decir. Así son. No sé si la vieron. ¡Karina! Buena onda, buena onda. Esta es la canción para ustedes. A ver, escuchen. A ver. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida... Karina la sabe toda. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón. Eso no va a ser así. Ahí está. Ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Ay, hacen corio. Ahí está. Hacen corio. Ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. No paren, sigue, sigue. No paren, sigue, sigue. No paren, sigue, sigue. La canción dice así, escuchen. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Perfecto. Respuesta correcta para las chicas que llegan a acariciar los 20.000 pesos. Vamos. ¡Ay, qué emoción! 20 lucas. Vamos que vamos llegando. ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo están? Perfecto. ¿Están tranquilos? Sí, sí. ¿Tan bien tranquilos? Sí, sí. Ay, que me pone, me agarra calor en esta instancia. Después saben que tienen que definir si quieren jugar a 5 palposos o a la ruleta que la estrenamos ayer. No sé si la vieron. Después el que llega a la final va a tener que decidir qué es lo que quiere hacer. Bien. A ver. Paren que estoy viendo las preguntas porque yo también he nuevo para mí. Suspenso. Jorge, suspenso. Ni ella sabe dónde va. O sea, aclaración. No sé bien a dónde voy, es verdad. No sé bien, pero yo voy. ¿Quién dijo? Estaba dando la expectativa a la situación, quiero decirles. Suspenso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Uy, esta. Para ustedes. Uy, esta dicen. No paran de hablar ustedes dos, ¿eh? Equipo verde. Equipo verde responde. ¿Quién dijo? Perdón, pero tengo las bolas llenas. Marcela Tiner o Luisa Albinoni. Luisa Albinoni. Luisa, Luisa. Se calla la otra. No es para nosotras, no es compulsador. Luisa. Luisa Albinoni. Compulsador, no es compulsador, no es compulsador. Ay, perdón. Está solo para el equipo que se desesperó. ¿Qué vos? Luisa Albinoni, si perventiló. Luisa Albinoni que se hizo el famoso barbijo que salió en todos lados después. Pero claro, mi amor. Me tiene las bolas llenas. Claro, la creadora, filósofa contemporánea de la hermosa frase, me tiene las bolas llenas. ¿Tenemos taste de esto? ¿O no? ¿Esto yo no me lo sé? Sí. Míralo. Pero tengo las bolas llenas. Genia. Claro, una genia. La amamos. Absoluta, la amamos. Vamos las chicas, solo contestan ustedes, así que no empiecen como locos con el pulsador. A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Comemos la comida de él y vivimos la vida de él. Larry de Clay o Danny la muerte. Tiempo, eh. Larry la muerte. ¿Cómo? No, ese es dos. Los dos. Larry la muerte. Los dos, los dos. Bienvenido a que me muere. Larry o Danny. 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 Danny, Danny, Danny. Ahí está. Danny la muerte. Danny la muerte. ¿Sabes qué te hiciste la viva? Le dije despacito. No, no, dijiste Danny. Larry la muerte. Ah, por apurada. Claro, es apurada. ¿Estás así, apurada en todo, querida? Más o menos. Se nota. Se nota. ¿Sabés qué se nota? Danny la muerte. Y la respuesta, a ver, estaba, les voy a dar el contexto, estaba hablando de Ricardo Ford. Ford. Efectivamente. Y lo dijo, lo dijo, el que dijo, comemos la vida de él y vivimos la vida de él. Mirá. Comemos la misma comida de él y vivimos la vida de él. Exactamente. El señor es Danny la muerte, uno de los guardaespaldas más famosos que acompañó en vida al señor Ricardo Ford. Me encantó, me encantó. Bien, respuesta correcta. Ay, como vieron juntando plata. Ay, Dios mío. Me pongo nerviosa. A ver. A ver para los chicos. Donato de Santis fue el cocinero personal de Gianni Versace. ¿Esto es verdadero? Ah, perdón, perdón, perdón. Me parece que yo me confundí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso, para, 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 para. ¡Larry la muerte! No. Agua. ¡Larga! ¡Larry la muerte! Esto es una noticia que ustedes nos tienen que decir, si es real o es una fake news. Claro, o es una noticia fácil. Que corrió por las redes y no era así, no era tan así. Donato de Santis, el chef, el famoso chef, jurado de MasterChef, fue el cocinero personal de Gianni Versace. ¿Esto fue real o es una fake news? Falso. Diez segundos. Vamos a decir que es falso. Ahí se me saca en la boca. Vamos a decir que para ustedes es falso. Siete, seis. Ya lo dijeron. Cinco. Yo lo tomo como... ¿No se arrepienten? No se arrepienten. Es falso, dicen. Es falso. Y yo les digo que Donato de Santis... Sí fue. Sí fue el cocinero de Gianni Versace. Esta noticia es real, no es una fake news. No importa. Chicas, momento culminante. Tienen chance de... ¿Qué haces? ¿Qué estás tomando, querida? Nada, un vodka. ¿Qué toma ahí abajo? ¿Qué hay ahí abajo del barril? No, no, no. La chevecha. Seban, estas son del copete, me parece. Sí. Le dan al copete, Dios mío. Y a la lengua también. Es verdad. Vamos, Karina y Maricel. Es el momento culminante para ustedes. Carmen Barbieri también. ¿Esto es real o es fake news? Carmen Barbieri estuvo casado... Sí, quién sí. Estuvo en su momento casada con el señor Horacio Pagani. ¿Esto es real o es fake? Diez segundos tienen, chicas, para debatirlo. Siete. No, falso. Falso. Cinco. Falso, dicen las chicas. Y la noticia. Esta información es verdad. Es fake news. Todo al revés. Es falsa. Sí, respuesta correcta para las chicas. Empataron, chicas. Horacio Pagani nunca se casó con Carmen Barbieri. Ahora, si lo habrán hecho, no lo sé. Yo realmente no doy. ¿Qué hacemos? ¿Están empatados? Están empatados. 26, 26. ¿Qué hacemos? No tenemos tiempo. Seguimos un poquito más. A ver, a ver. Vamos al momento televisivo. Nos tienen que decir cómo continúa esta frase, chicos. Miren. Equipo verde. Pero es muy importante que vos lo digas, ¿sabés? Porque vos lo único que hiciste fue hablar. Y en una sociedad con democracia, hablar no es igual amenaza. Eh, flaca. No, esa cara. Qué lindo momento televisivo. Me encanta. Cómo lo quiero. Sí. ¿Qué dijo nuestro amigo? Opciones. ¿Soy un galán argentino? ¿Soy un dogo argentino? ¿Soy un ídolo argentino? ¿O soy un patriota argentino? Diez segundos. Ya. Corta la bocha. Ivo Cucharida. O la uno o la cuatro. Siete. Cuatro. Cinco. O la del galán. Cuatro. Ya, ya, ya. Opción cuatro. Opción cuatro. Papio, dicen que Ivo Cucharida dijo, soy un patriota argentino. ¿Quieren saber qué fue lo que dijo Ivo Cucharida a nuestra amiga Sandra Borghi? Mirá. Y en una sociedad con democracia, hablar no es igual amenaza. Eh, flaca, yo soy un dogo argentino. ¡Dogo! ¡Dogo argentino, respuesta incorrecta para los Ruda Bacho! ¡Vamos, chiquis! Vamos, chiquis. A ver, este es el momento de ustedes, miren. Esto es inteligente y amplio. No lo sé si es tan inteligente. No sé si es tan espiritual. Estás enojada conmigo, ¿no? No, es que no estoy de acuerdo. Mientras estás enojada conmigo, vas a estar enojada con vos. El que continúa esta frase es Leo García en el Hotel de los Famosos. Me encanta Leo García que se fue ya. Yo soy casi un dios acá adentro. Yo soy Leo García, el rey del pop. Yo soy un ángel en este show. O soy el único de acá con talento. Diez segundos. Equipo rojo. Piénsenlo, eh. Piénsenlo, chicas. Yo lo vi, creo que en la dos. Cinco segundos, no lo piensen tanto. Cuatro, tres, dos. Tiempo. La dos. Yo soy Leo García, el rey del pop. Ese día lo vi. Los chicos que dicen que está bien lo que dijeron las chicas, me están en la de ellos. Están comentando entre ellos. ¿Están en el horno, decís? Yo creo que sí, porque fue tendencia en Twitter a algo parecido. Ah. A ver qué dijo Leo García. Es que no estoy de acuerdo. Mientras estás enojada conmigo, vas a estar enojada con vos. Yo soy Leo García, el rey del pop. Pero claro que sí. Yo soy Leo García. El rey del pop. Entonces, llegamos al momento de definir. ¿Tenemos una más? Ganamos. Parece que no, eh. Querida Calu, ¿cómo llegaron los equipos? El equipo Ruda Macho, 26.000 pesos. Y las chicas, 30.000, ganando por muy poco, jugaron muy bien todos. No se la puedo creer cómo remontaron las chicas y se llevan el juego. ¿Qué pasa con los Ruda Macho? Están lloriquias. No, se quedó mal. Queremos decir que la comunidad LGBT y la sociedad en general se preguntan dónde está Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? Totalmente. Nos sumamos a esto. ¿Dónde está Tehuel? Y ustedes queremos que vuelvan otro día. Muchas gracias. A jugar, a seguir jugando. Me encanta el equipo Ruda Macho. Me encanta también lo que están haciendo con esta cosa, de dejar de estigmatizar a un deporte por una mala acción de unos pocos. Así que está bien lo que hacen. El deporte rugby es un deporte maravilloso. Y los chicos, me encanta lo que están haciendo con esto de Ruda Macho. Un deporte LGTB. Bien, me gusta. ¡Que venga Karina y Maricel! A ver, chicas. Ustedes ahora tienen que definir. ¿Vieron que tenemos cinco palposos? Este juego que venimos haciendo hace tiempo, que tienen que enfocar todas las pelotas. El pozo acumulado está en 100.000 pesos. Ah, esa es la difícil. O sea que ustedes en un minuto tienen que enfocar cinco pelotas y se pueden llevar 130.000 pesos. Si no lo logran, no se llevan nada. Nos quedamos con los 30.000 pesos y tampoco el pozo acumulado. Ahora, estrenamos la ruleta de Está en tus manos. Mirá qué linda la ruleta. Exclusivo, Está en tus manos. Esto es hermosa la ruleta. Miren qué linda que la estrenamos. Me encanta la ruleta, que tiene de todo, ¿no, Calu? Si vamos a ir rotándola para ver, tiene sumar 20.000 pesos o si no, vale otro que tiene otra vez. O si no, suman 10.000 pesos o bajan 5.000 pesos, suman 5.000 pesos. Duplican lo que tienen ahora, se llevarían 60.000 pesos. ¿Qué más? Bajan 2.000 pesos. Seguir participando sería la peor opción. ¡Ay! ¿Qué pasa con seguir participando? Ahí se quedan fuera y sin ni un peso, nada. Sería una desgracia ese triángulo. Que no te toque el seguir participando porque estamos en el horno. Te puede tocar también este que está bueno que es, tirás de nuevo, duplicás. Las chicas, ¿a qué quieren jugar? ¿A qué quieren? Mirá, yo lo vi en el verano y lo vi siempre. Estoy re feliz que esté la ruleta. Porque ese es imposible. No, pero lo han hecho, ¿eh? No, ya sé. El turco la tenía re clara, la chica de fuego también, todo, pero es re difícil. Vamos a hacer la ruleta. Hacemos la ruleta. Chicas, vamos a cuidar. Le tengo toda la fe a ella también, que va a tirar la ruleta. Vamos a jugar a la ruleta. El tiro tiene que ser fuerte. No vale hacer así como... Tengo miedo igual. ¿Quién de las dos va a tirar la ruleta? Ella. Maricel. Maricel. Yo tengo fe a ella. ¿Le va bien en el casino a Maricel? Maricel, no me bebotés. Yo. Yo, dice yo. Me da un poco de miedo. Bueno, no importa, ese no existe. Bueno, vamos. Ahí. Te ubicás ahí. Preparada. ¿Estás lista, querida? Tranquila, Maricel. Tranquila. Tirala con fuerza. La suerte es tuya. ¿Lista? Se define todo, Maricel. Por Dios, en el banco te están viendo. Es un papelón. Dale, Maricel. Maricel, preparada. Lista. Último juego del día. Último minuto del día. Allá. Está. Dale, Maricel, hermosa. En tus manos. Dale. Dale, duplica, duplica, duplica. Por favor, duplica. 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 Sí, duplica. No. Pero sí. Allá. Sí. Buenas. Qué chicas. Vamos. Toma 5 mil pesos al acumulado durante todo el programa. Y las chicas por venir a jugar y participar en Estén Tus Manos se llevan 35 mil pesos. Vamos, chicas. Carina. Vengan, vengan, vengan. Vengan todos. Vengan todos. Vamos, vamos. Que terminamos el segundo programa de esta segunda temporada de Estén Tus Manos. Acordate que te podés venir a jugar con nosotros con quien tengas ganas. Con tu vecino, con tu amigo, con tu mamá, con tu papá, con tu primo. Engánchate a alguien y vení a Estén Tus Manos a jugar con nosotros. Esto ha sido todo, amigos. Nos vamos bailando. Chau.